Lenguaje y literatura para noveno grado Continuamos con la unidad 1, semana 2 Anticipación Actividad 1 Leemos el fragmento del cuento policiaco La aventura de Abbey Grant La granja de Abbey Vamos a seguir con los cuentos policiales de Sherlock Holmes Vamos a ver esta aventura que el tuvo Holmes sacó una carta del bolsillo y la leyó en voz alta Abbey Grant Marchand Que 3.30 de la mañana Querido señor Holmes Me gustaría mucho poder contar con Cuanto antes con su ayuda En lo que me promete hacer un caso de lo más extraordinario Parece que Entra de lleno en su especialidad Aparte de dejar libre a la señora Procuraré que todo se mantenga exactamente Como lo encontré O sea que el que le está diciendo He encontrado un crimen y no va a tocar nada hasta que él llegue Pero le ruego que no pierda un instante Porque es difícil dejar aquí a Lord Eustace Le saluda atentamente Stanley Hawke Tiene que llegar rápido Va, pues sí comienza Holmes y Waxo llegan al lugar del crimen y comienzan a observar la escena Junto a la chimenea había un pesado sillón también de roble con Travesaño en la base Entrelazado en los espacios de la madera Había un grueso cordón de color escarlasta Atado con fuerza a ambos extremos del Travesaño Y abajo a la de la señora Braxton Habían aflojado el cordón Pero los nudos que los sujetaban Así no seguían intactos En estos detalles no reparamos hasta más adelante Porque por el momento toda nuestra atención había quedado Concentrada en el espantoso objeto que Yacía en la alfombra de piel de tigre Extendida delante de la chimenea Esto fue lo que encontró Un hombre tirado en una alfombra piel de tigre Dicho objeto era un cadáver de un hombre alto bien constituido Unos cuarenta años de edad era el Señor Braxton Estaba caído de espalda Con el rostro vuelto hacia arriba Y los blancos dientes asoman Cuando en una especie de sonrisa Lo habían dejado sonriente Después de acabar con él Entre la barba negra y bien recortado Holmes se había puesto de rodilla Y examinaba con gran interés Los nudos de cordón rojo con el que Habían atado a la señora Según buscando información Estos nudos eran de Marinero Marinero A continuación inspeccionó Consensuadamente el extremo Que había quedado roto Y desirachado Cuando el asaltante arrancó el cordón Al arrancar esto La campaña de la cocina Tuvo que hacer un ruido tremendo Ya comenzó a hacer acá sus deducciones Por qué no hizo ruido Y tanto Irviente tenía Por qué no se dieron cuenta del Ruido Comentó Holmes Nadie podía oírlo La cocina está en la parte de atrás De la casa Dio Watson Y cómo Sabían el arón Que no iba a oír nadie Cómo se terminó a tirar del cordón De una campanilla De manera tan insensata Sacan nuestras conclusiones Porque nos van a pedir Que continuemos el cuento Ya me voy a ver cómo nos quedó Exacto señor Holmes Eso es Acaba usted de plantear La misma pregunta Que yo me vengo haciendo Una y otra vez No sabe duda No cabe duda De que este sujeto Conocía la casa Y sus costumbres Tiene que haber Estado completamente seguro De que toda la Servidumbre Se había acostado Ya a pesar de ser Relativamente temprano Y de nadie podía oír Sonar la campana De la cocina De lo que se deduce Que tenía que estar Con Con Pinchado Con algunos de los sirvientes O sea Que algunos sirvientes A ser el cómplice Somos cómplices Los dos Decías o de estéril Esto de Luego Es de cajón Lo malo es que Hay ocho sirvientes Y todos tienen buena referencia Por Arthur Conan Tomamos nuestro cuaderno a diario Y comenzamos a responder Estas cuatro preguntas Literal A B C De A Literal Andesilla Bueno Resuelve ¿Qué suceso fue De Nárdenas Flamengo? Que fueron encontrados Dos personas asesinadas El primero tirado A boca arriba Simulando una sonrisa Y esta Sobre una alfombra de tigre Y el otro Es de una mujer Que fue atada Con un cordón rojo Eso es lo suceso Del fragmento ¿Cuál es el misterio Que debía resolver? ¿Cómo? ¿Cómo fue que Fueron asesinados Sin que nadie se diera cuenta? No escucharon nada Pues los señores Tenían sirvientes Ese es el misterio Resuelve Según lo narrado ¿Qué cualidades Identificamos Que poseen Holme y Waxon? Capacidad de observación Ya lo hemos dicho antes De análisis Reductiva Persuasión Psicológica Agilidad mental Etcé Esas son las cualidades Que le encontramos A Holme y Waxon Aunque ya vamos a ver Cuando Waxon Se achica De la inteligencia De Holme Eso va a ser el último cuento Que vamos a ver ¿Cómo continuamos este cuento? Es lo que les decía Recuerden que Un crimen Vamos a continuar el cuento Se sospecha de los sirvientes Y como les dije Según mis investigaciones Los nudos eran de un marinero ¿Cómo se encuentran? Se entrevista a los sirvientes Para preguntarle ¿Dónde estaban esa noche? ¿Cómo no se dieron cuenta De la tragedia? ¿Le conocían algún enemigo Que fuera capaz de cometer Esa barbarie? El asesinato Posteriormente Los detectives Sacan deducciones Si ellos fueron Participes O no O son los culpables O una educa O participaron O son culpables Uno de ellos Pues uno de ellos Tiene que saber algo ¿La pista es el nudo De la cinta roja? Parece hecho Por un marinero Uno de los sirvientes Lo fue Otro tiene Parientes En la marina O sea Con parientes Aquí estamos diciendo Que un pariente Fue marinero Otro tiene parientes En la marina Pero al final Se percataron Que el chofer No está No está el chofer Nadie lo ha visto Desde que se cometió El crimen Y así comienza la búsqueda Las pistas Lo llevan a un bar En la playa Donde él Confiesa que no sabe Nada Lo único que recuerda Es que un sirviente Llamado Tim Amenazó al patrón Pero no sabe Por qué Tim está En la casa En la casa del señor Buckingham Hallmark Waxon Buscando a Tim Buscan a Tim Estando en el sótano Hablando Solo Lo siguiente Pero te fuiste Sonriente Te fuiste Saberín Pero tú acabaste Con la vida de la chica Por celos Pero ya Acabé con tu Tormento Trayendo a tu verdugo El marinero Tom Padre de la chica Lástima Lástima Que yo Llegó tarde Se busca al marinero Pero este Se había marchado A la África Y hasta hoy Sigue su búsqueda ¿Qué queremos decir? Que el que cometió El crimen Bueno Primero Según Lo que estamos a deducir Es de que El millonario Mató a la chica Ya la había amenazado Pero en eso Llegó el papá De la chica Que le llamamos Tom Y él fue el que Acabó con el señor Y se ha dado a la fuga Fue como una venganza Así lo ponemos En realidad No sabemos Cómo terminar el cuento En realidad Hoy vamos Con actividad La construcción Lectura del cuento policial Luego el fomento Del cuento policial La banda de Lunar Interesante Y Mucha atención Este cuento Aquí tenemos A Helen Cuando llega Con el Detective Colme Y Watson Le está explicando Qué es lo que va a ocurrir Va Una mañana De Principio de abril De 1883 Me desperté Y vi a Sherlock Holmes Completamente vestido De pie Junto a Mi cabeza Está hablando Waxon Él está relatando Lamento despertarle Waxon Dijo Pero esta mañana No ha tocado A todos A la señora Hookson La han despertado Ella se quitó conmigo Y yo con usted La cadena alimenticia ¿Qué es lo que pasa Un incendio No un cliente Resultará ser un poco Interesante Estoy seguro De que Le gustaría Seguirlo desde el principio En cualquier caso Me pareció Que había Llamarle Y darle La oportunidad La oportunidad Buenos días Señor Stoner Señor Stoner Buenos días Señor Stoner Dijo Holmes Animadamente Me llamo Sherlock Holmes Este es mi Íntimo amigo El colaborador El doctor Waxon Ante cualquier Puede hablar Con tanta libertad Como ante mí Mismo No es el frío Lo que me hace temblar Dijo La mujer Cambiando De asiento ¿Cómo se Como le sugería Que es entonces El miedo Señor Holmes Entonces su hermana Ha muerto Murió hace dos años Y de su muerte De lo que vengo A hablarle A ver Aquí comienza Él Le ruego Que sea Le ruego Que sea precisa De la nota Dijo Me sustra Muy fácil Porque tengo Grabados A Juego En memoria De todos los contenimientos De aquel Espartoso Period La noche Patítica El doctor Roylor Que es el padrastro De Helen Y Julia Se había retirado Pronto Aunque sabíamos Que no se había Acostado Porque mi hermana Le molestaba El fuerte olor De los cigarros Indios Que solía fumar Por eso dejó Su habitación Y vino a la mía Donde se quedó Bastante rato Hablando sobre Su inminente boda Aquí está hablando Helen Está relatando Como Como murió Su hermana Julia A las once Se levantó Para marcharse Pero en la puerta Se detuvo Y volvió Dime Helen Dijo ¿Has oído alguien Silbar en medio de la noche? Nunca respondió No podía ser tú Que silba Mientras duerme Desde luego que no Porque Las últimas noches He oído Claramente Un silbido Bajo A eso A las tres De la madrugada Bueno En cualquier caso No tienen gran importancia Me dijo Una Me dirigió Una sonrisa Cerró la puerta Fue una noche terrible El viento Aullaba En el exterior Y la lluvia Caía con la fuerza Sobre la ventana De pronto Entre los estruendos De la tormenta Se oyó El grito Del agarrador De una mujer Aterrorizada Supe que era La voz de mi hermana Salté de la cama Me volví Me envolví En un chal Y salí corriendo Al pasillo Al abrir la puerta Me pareció oír Silbido Como el que Le había descrito A mi hermana Y pocos segundos Después Un golpe metálico Mientras yo Corría por el pasillo Me abrió La cerradura Del cuarto De mi hermana Y la puerta Giró lentamente Solo O solo Vi que mi hermana Aparecía un En el hueco Con la cara Divina De espanto Y las manos Extendidas En petición de socorro Corría hacia ella Y la rodeé Con mis brazos Pero en aquel momento Parecieron ceder Su rodilla Cayó al suelo Uy Al principio Creí que no me había reconocido Pero cuando me incliné Sobre ella Gritó De pronto Con una voz Que no olvidaré jamás Dios mío Helen Has oído La banda La banda de lunares Corrí llamando A gritos A nuestros Y me tropecé Con él Que salía Del auto En bata De su habitación Cuando llegamos Junto a mi hermana Esta ya había perdido El conocimiento Y cuando él Perdió Brandy Por la garganta Y mandó a llamar Al médico Del pueblo Todos los esfuerzos Fueron en vano Porque poco a poco Se fue apagando Y murió Imaginen mi escalofrío De terror Cuando anoche Estando yo Acostada Pero Despierta Pensando En su horrible final Oí de pronto El silencio De la noche El suave silbido Que había anunciado Su oportunidad Cuando él se dirigió A su escritorio Lo abrió Y sacó Un pequeño fichero Que consultó A continuación Ah Si ya me acuerdo Del caso Watson Lo único que puedo decir Señor Es que Tendré un gran placer En dedicar atención En cuanto a la retribución Mi profesión Lleva En sí Mi Mi mala recompensa Ahí está viendo Cuánto me va a pagar Cuánto me va a pagar Pero es Usted Libre de superar Los gastos En los que yo Pueda incurrir Cuando le resulte Más conveniente Querido Watson Siempre es peligroso Sacar deducción A partir de datos Insuficientes Ahora ¿Qué he resuelto? En todo el caso Le referiré Mis deducciones La presencia De los gitanos Y el empleo De la palabra Banda Que la pobre muchacha Utilizó sin duda Para describir El aspecto De lo que había Entrevisto Jugamente a la luz De la serie Bastaron para lanzarme Tras una pista Completamente falsa O sea Que eso que dijo Banda Es sólo para Descitar Ella tal vez Quiso decir Otra cosa Pero es que Piensa que están Interpretando Que es una banda La había acabado El único mérito Que puedo atribuirme Es el de Haber Reconsiderado Inmediatamente Mi postura Jugando PSA Todo se hizo evidente Que el peligro Que amenazaba El ocupante De la habitación Fue el que fuera No podía venir Por la ventana Ni por la puerta Me está sacando A discusión Que fue una Culebra Culebra Cascabel Culebra Cascabel Como ya Le he comentado Enseguida Me llamaron La atención El orificio De la ventana Y el cordón Que colgaba Sobre la cama Al descubrir Que no tenían Campanilla Y que la cama Estaba clavada Al suelo Empecé a sospechar Que el cordón Podía servir De puente Para que algo Entrara por el agujero Y llegara a la cama Al intentarme Se me ocurrió La idea De una serpiente Y sabiendo Que el doctor Disponía De una De un buen Surtido De animales De la India Sentí que Probablemente Me encontraba Sobre una Buena Pistola La idea De utilizar Una clase De veneno Que los análisis Químicos No pudieran Descubrir Muchas gracias Tendría que ser El juez De guardia Capaz De descubrir Los pinchoncitos Que indicaban El lugar Donde habían Actuado Los colmillos Venenosos A continuación Pensé Que el silbido Por supuesto Tenía que Que hacer Volver a la serpiente Antes de que La víctima Pudiera ver La luz del día Arthur Conan Doyle Adaptación Según la deducción Está sacando Que una serpiente Se le daba Por el cable Y Mordió A A la muchacha Y quiere volver A 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 Y los jueces nos deducieron que hubo una serpiente que la mordió Pero esas son las deducciones que está sacando Sacamos nuestro cuaderno diario y resolvemos nuestro cuaderno No se durven el cuaderno ¿Por qué la señora Helen Stone llevó temblando a la casa de Sherlock Holmes? ¿Por qué el padrastro quiere que ella duerma en el cuarto de la funda hermana? Pues esta murió de una forma misteriosa en una noche Que se escuchó un extraño silbido Helen estando en el cuarto ha escuchado de nuevo ese silbido O sea que le están obligando a dormir en un cuarto Donde estuvo una mujer Nada es para asaltarse Pero lo que le ha asustado es que Los mismos silbidos que escuchó la noche que murió su hermana Los está volviendo a escuchar Y así el padrastro es el tirano Es el antagónico ¿Cuál es el enigma que debía resolver Holmes? ¿Qué le causó la muerte a la hermana de Helen? ¿Por quién fue planificado? Y eso mismo le quieren hacer a Helen ¿Cuál es el ambiente de la historia? Explico un ambiente de suspenso ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar? ¿Qué fue lo que sucedió a la hermana de Helen? Murió de una forma lenta y misteriosa No sabe Solo se quedó para la vida y comenzó a morir ¿Por qué el juez de guardia no fue capaz de resolver el caso de la hermana de Helen? Explico Porque se deduce que posiblemente la causa de la muerte de Julia fue por la mordida de una serpiente La cual le transmitió un veneno que los análisis químicos no pudieron detectar Se dice que para saber qué tipo de veneno tiene la serpiente Saber la clase de serpiente que hay Mientras No van a saber y no le pueden hallar curado Continuamos ¿Cuáles fueron los indicios que decidió Sherlock Holmes para descubrir el misterio? Holmes lo expresa diciendo Como ya le he comentado Enseguida me llamaron la atención el orificio de ventilación Y el cordón que colgaba sobre la cama Al descubrir que no tenía campanilla y que la cama estaba clavada al suelo Empecé a sospechar que el cordón podía servir de puente para que algo entrara por la mujer y llegara a la cama Esos fueron los indicios que le dieron ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Elaboró un cuadro en que identificó y clasificó a los personajes del cuento, estereotipo y arquetipo Acordemos que los estereotipos son los que se basan en su apariencia Para ser su personaje, Sherlock Holmes Van disfrazado de Va Vestido de detectivo y guaso Son estereotipos Porque Se comporten de acuerdo a cómo están vestidas Helen lo mismo Una persona tranquila Acordemos que los arquetipos Actúan De acuerdo a su forma de vestir Por lo menos el doctor Roilor, el padrastro Es un doctor Quien va a pensar que es un asesino Así que él es un personaje arquetipo Porque no aparenta ser lo que Lo que va Un loco Que se quiere quedar con la fortuna Ya acabó con Julia Hoy quiere acabar con Helen Y quedarse con toda su fortuna Como se manifiesta en el texto La siguiente característica Busca mantener el interés del lector A través de seguimientos y descubrimientos de pistas Explico En primer lugar Nos indica que la palabra usada por Julia Banda no es una pista Pero nos muestra El universo De deducciones para resolver el caso Un orificio de ventilación En la pared O sea Alguien nos tiene en suspensos Un cordón que Cabalga sobre la cama Donde se podía deslizar una serpiente Que salía de ese conducto Y así como se manifiesta La característica del cuento policial ¿Qué otras características se evidencia en el texto? Ejemplifico Desarrollo de temáticas de investigación Y resolución de enigmas Si hay un enigma de resolver Cómo murió Julia Investigar Por qué murió Julia Y quién decía de hacerle Lo mismo a Helen Posee un personaje detective Los cuales son Jolme Y su ayudante Wax Los cuales deben resolver el enigma Para ayudar a Helen Esas son las características Que encontramos Continuamos Hoy vamos ¿Dónde asustan? Complemento del sujeto Un tema algo Bueno Nos quita un buen tiempo Pero vamos a hacer lo mejor que podemos Actividad 3 Leemos la siguiente información El sujeto es un elemento Indispensable En la conducción de la oración Su núcleo es el sustantivo Que concuerda con el número Y personal con el verbo Al analizar la estructura del sujeto En la oración es simple Se debe tomar en cuenta Un complemento Que permite ampliar Información Entre ellos están Complemento Ad nominal Ad nominal Es un modificador Indirecto Que está relacionado Directamente con el núcleo Por medio de una Proposición Ejemplo El señor De camisa oscura Tenía prisa O sea Un complemento El señor Un señor de camisa Oscura Tenía prisa Es el complemento Ad nominal Complemento Ad posicional Tiene la función De explicativa Y iniciativa Que añade Información Al nombre Concuerda Con el número De predicado A posición Explica Rosa Rosa La hija De la vecina Explicación Trabaja Mucho A posición Específicamente La señora Mercedes Pintó Vendrá mañana Explicación El complemento Del núcleo Del sujeto Es la construcción De que Acompaña El significado Del nombre Y su función Es complementar El núcleo Del sujeto Esta Función La desempeñan Los modificadores Palabras Generalmente Adjetivas Que acompañan El núcleo Del sujeto Pueden ser Directos Si se encuentran Junto al núcleo Del sujeto E indirectos Cuando se unen Al núcleo Del sujeto Mediante Un nexo Proposición Ejemplo La alfombra Café Está rota Ejemplo de análisis Sintáctico De una oración Simple Identificando Complementos Del sujeto Comenzamos El abrigo De Holme Está en la Habitación El es un determinante Abrigo Sustantivo De preposición Holme Es sustantivo Propio A Esta es el verbo Sería el núcleo En Es una preposición De un determinante La Y habitación Sustantivo Esto sería Parte del núcleo O sea Sería Sustantivo nominal Sustantivo Propio Holme Acuérdate que Holme es un nombre Propio Abrigo Aquí tenemos Lo que es el núcleo De lo que es El sustantivo nominal Complemento Abnominal Esto es parte del sujeto Ahora vamos con las partes del predicado Tenemos el verbo Tenemos sustantivo verbal Núcleo Es lo mismo En En la proposición La es el determinante Y habitación Sustantivo Y tenemos El complemento Circunstancial Circunstancial Del lugar Que es parte del predicado Ahora dice Anunciamos las oraciones Simples Identificando el complemento Del sujeto Tomamos la primera oración Y luego Este mismo cuadro Vamos a volver a dibujar Para hacer las siguientes O siguientes dos oraciones Comenzamos con la primera La primera oración La A decía Juana la bailarina Ensaya por la tarde Parece trabalengua Pero Dice Juana la bailarina Ensaya por la tarde Comenzamos Juana es el sustantivo Sustantivo propio La A es el determinante Bailarina es el sustantivo Este es parte del sustantivo nominal Bueno Este sustantivo propio Es el núcleo Complemento nominal Todo esto es parte del sujeto Entonces Nos vamos al predicado Ensaya es el verbo O sea Sustantivo verbal O núcleo Por es la preposición Determinante la Y el sustantivo de tiempo Sustantivo Y la Sería El complemento circunstancial Sería de tiempo Predicado Por la tarde Predicado Vamos con la siguiente Vamos con el río Y voa Se desemboca En el océano pacífico El sería El determinante Río sería Sustantivo Y voa sería Sustantivo propio Vamos Desemboca Sería el verbo En Sería la preposición El sería El determinante O sea O sea Sería el sustantivo Y pacífico Sería el sustantivo propio En el río Sería Sustantivo nominal Y voa Sería el sustantivo propio Entonces sería Parte del núcleo Y sería el sujeto Parte del sujeto Y complemento nominal Sería y voa Porque el río Se puede Estar refiriendo A un río Pero en específico Al y voa Tenemos Bueno Donde se desemboca Sería el núcleo Y complemento circunstancial Sería el lugar El océano pacífico Este es parte del predicado Continuamos Bueno, siguiente El vestido de María Tenía muchos colores Bueno, algo complicado Pero más o menos Tratamos de hacerlo mejor Él sería el determinante Vestido sería el sustantivo D sería la preposición María sería el sustantivo Sustantivo propio Parte del sustantivo propio Verbo El tenía sería el verbo Sería el sustantivo verbal Núcleo Mucho sería Sustantivo De cantidad Colores El sustantivo Tenemos Complemento circunstancial Sería de cantidad Muchos colores Es parte del predicado Vamos a leer el último cuento De Sherlock Holmes Este se titula El carbuclo azul Es como un diamante Aunque aquí no vamos a tocar El tema del carbuccio Solo vamos a tocar El tema del sombrero Pero estaba interesante Que dicen que estaban Partiendo un pollo Y se encuentran un diamante Un diamante robado Pero no vamos a tocar Ese tema Solo vamos a tocar El tema de un sombrero Que le dieron a Watson Parece que hubo un pleito Y quieren deducir De quién es el sombrero O sea, para qué aparato A ver quién es el pleitisto Pero vamos a lo que dice Se trata de un caso Absolutamente trivial Señaló con el vulgar El viejo sombrero Pero algunos detalles Relacionados con él No carecen por completo De interés ¿Y qué pista Tiene usted De su identidad? Solo podemos decir De su sombrero Exactamente Está usted de broma Que se podía sacar De esa ruina del fieltro Aquí tiene mi lupa Ya conoce usted Mis métodos Que puede deducir usted Referente a la personalidad Del hombre Que lleva esta prenda Está diciendo Watson a Holmen El pobre Holmen Quedó un poquito achicado Tomé el pinganazo En mis manos Una cosa De hecha leña Un sombrero Todo hecho leña Y le di Un par de vueltas Tan De mala gana Eso está haciendo Holmen Era un vulgar Sombrero negro De copa redonda Duro y muy gastado El forro de seda Roja estaba Casi completamente Descolorido No Llevaba El nombre Del fabricante Pero Tal como Holmen había dicho Tenía Garabateados En su costado Unas iniciales HBE Aquí tenemos La primera pista De quién podía Hacer el sombrero De un tal señor Que lleva una H Y una B No es H Barron tampoco El ala tenía Precisa para Subjetar Una gota Elástica Pero faltaba Esta Por lo demás Estaba agritado Lleno de polvo Y cubierto de mancha Aunque parecía Que habían intentado Disimular las partes De coloritas Pintadas con Tienda Ya está sacando Las primeras deducciones No veo nada Dije Devolviéndolo A mi amigo O sea Lo devolvió Más o menos Entendemos que Waxon le devolvió El sombrero A Holmen No dedujo nada Dije No veo nada Dije Envolviéndolo A mi amigo Al contrario Lo tiene todo A la vista Pero no es capaz De razonar A partir de lo que ve Mi estimado amigo Waxon Ay Y como que lo está Chica Pero no hay que No hay que poner Ese chico Recuerde que Dos cabezas Piensa mejor Que una Esa es la conclusión Que vamos a sacar Cuando tratamos Que hacerle una actividad A estos subrayados Es demasiado tímido A la hora De hacer deducciones Si le está Nego a Waxon Mi estimado Waxon Es demasiado tímido A la hora De hacer deducciones Entonces por favor Dígame Que deduce usted A un poquito enojado De este sombrero Lo cogió de mis manos Y lo examinó Con aquel aire Introspectivo Tan característico Quizás podría haber Reductado más Su gerente Dijo Pero aún así Hay unas cuantas Deducciones Muy claras Y otras que presentan Por lo menos Un fuerte saldo De probabilidad Por supuesto Salta a la vista Que el propietario Es un hombre De elevada inteligencia Y también Que hace menos De tres años Oiga todo Lo que está sacando Era bastante rico Miren las deducciones Que saca Waxon Que el dueño Del sombrero Era un hombre Bastante rico Aunque en la actualidad Atraviesa malos momentos Porque el sombrero Estaba hecho leña Y así lo andaba puesto Era un hombre Previsor Pero ahora No le No le es tanto Lo cual parecía Indicar Una regresión Moral Que Unida A su declive Económico Podría significar Que sobre el actuar De algunas influencias Malín Probablemente La bebida Se volvió Bolo Que Se volvió Pobre lo que está Deduciendo Pero Por favor Sin embargo Conserva un cierto Grado de amor Propio Continua Sin hacer caso De mis protestas Es un hombre Que lleva una vida Sedentaria Sale poco Se encuentra En muy mala forma Física De edad madura Y con el pelo gris Ella deduce Como más que De unos 50 Que se ha cortado Hace pocos días Y que Aplica fijador Estos son los datos Más para Frente que se deduce De este sombra Imagina que Todo lo que hasta Fijador ocupa Se burla Usted de mí Hormes Se está hablando Watson Se siente un poquito Achicado Ni mucho menos Es posible que Aún ahora Cuando le acabo De dar Los resultados Sea usted Incapaz de ver Como los he Obtenido No cabe duda De que soy Un Dice la palabra Fea Estúpido Que feo No Tampoco Pero tengo Que comenzar Que soy incapaz De seguir Por ejemplo De donde saca Que el hombre Es inteligente A modo de respuesta Holmen Se casqueteó El sombrero En la cabeza Le cubría Por completo La frente Y quedó Apoyado En el puente De la nariz Cuestión De capacidad Cúbica Dijo Un hombre Con un cerebro Tan grande Debe tener algo Dentro del Declivo económico Este sombrero Viejo Tiene tres años Fue por entonces Cuando salieron Estas alas Planas Y curvadas Por los bordes Oiga Lo que está diciendo Está describiendo Como deduce Que el sombrero Es un sombrero De la mejor calidad Oiga Era un buen Santuría Está bien Fíjense que En las cintas de seda Con remates Y con excelentes Calidades de forro Si este forro Podía Permitiese Comprar Un sombrero Tan caro Hace tres años Y desde entonces No ha comprado otro Es indudable Que ha venido a menos Bueno Si desde luego Eso está claro O sea Lo que deduce Es que si compró Un sombrero tan caro Y ahora lo tienen viejo Y no se ha comprado Uno nuevo Deduce que está En quiebra Artur Conantor Ya terminando Dice Resolvemos el cuadro ¿Cuál es el enigma Por resolver el cuadro? Investigar aquí En planta de edición Un sombrero Que lleva Que le llevaron A Holmes El cual procedía De un incidente Callejero El dueño Lo dejó tirado Esto lo investigamos Si porque a veces Los relatos No nos dicen Todo Aquí no es un poquito A la huelga Ahí lo pueden contar En Wikipedia Que dice que de un pleito Dejaron tirar El sombrero Tienen que deducir De quien es Aunque no tocamos El tema del Del diamante ¿Por qué Cheryl Holmes Es un personaje principal? Porque él tiene El sombrero Y solo él Saca deducciones A quien le pertenecerá ¿Qué características El cuento policial Encontramos en el texto? Explicamos Personales de este tíbeco Como Holmes Y Watson Un caso por resolver A quien pertenece El sombrero Encontrado ¿Por qué son importantes Las deducciones Que hace Cheryl Holmes? Explicamos Con eso nos da Una pauta El cual será El fútbol De la historia Explicamos El significado De la siguiente frase Un hombre Con un cerebro Tan grande Debe tener Algo de dentro Nota a entender Que si se tiene Un grandioso cerebro Este debe saber Actuar En toda situación Con astucia Inteligencia Sabería Etcétera O sea Por lo menos Eso se espera En un cerebro Enorme E inteligente Identificamos Y escribimos Los complementos Del sujeto Presente En la oración De esta carva Recuerda que Vimos unas oraciones Repintadas Y hoy las pasamos La primera oración Que estaba repintada Era así subrayada Mi estimado amigo Waxon Es demasiado tímido A la hora De hacer deducción Y la siguiente era Este sombrero viejo Tiene tres años Mi estimado Sería Es el determinante Estimado Sería el adjetivo Amigo sería El sujeto nominal Waxon Sería el sujeto Sujeto propio No sería O no Sería ¿Cómo que le llamamos esto? No es sujeto propio No sería como Sería como Es el sustantivo Disculpe Sustantivo nominal Sustantivo propio Este sería el núcleo O sea el verbo El núcleo Sería verbo Verbo nominal Demasiado Sería un adverbio Tímido sería un adjetivo Un adjetivo calificativo A sería Proposición La sería el determinante Este sería El sustantivo El Sería el Sería el sustantivo De tiempo De sería la proposición Hacer sería el verbo Y esta también Deducción sería el verbo Este Sería el determinante Sombrero sería El sustantivo nominal Viejo sería el adjetivo Tiene sería El núcleo O sea el verbo Verbo nominal Tres sería el determinante Y sería El sustantivo de tiempo Año Escribimos una valorización Respecto a la actitud De Watson Al escuchar las deducciones Que había Hecho Holmes O el caso Bueno ¿Qué deducimos? Que Watson se enojó Lo que podemos decir Es que no hay que sentirse De menos No achicarse Porque otros Lo hacen mejor Siempre acuerdemos Que en la clase Hay un cerebro Pero hay que se le frente Cuando menos sienta Hasta ellos Le van a llegar a preguntar A usted ¿Cómo hiciste? Así me pasó en bachillerato Al final ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué ocupaste esta cuenta? Imagínate Y supuestamente El chico que retó Al del otro turno De quien era El más inteligente De la sección No achicarse Porque otros Lo hacen mejor Eso denota La falta de madurez Hay que aceptar Que no todos Lo podemos en la vida Recordemos el dicho Dos cabezas Piensa mejor Como no Si aquí está pensando Mejor Hay que enojarse Hay que dar la oportunidad Que todos Lo podemos hacer Bueno Eso ha sido todo Muchas gracias Por su atención Nos vemos Hasta la próxima Muchas bendiciones Si les gustó Por favor Regálenos un like En apoyo A este su canal Hasta la próxima Gracias